Hola a todos, hoy nos vamos a Jerez, a ver las carreras de moto, que es mañana domingo, y es su primera vez que va a ver el mundial, ¿no? ¿Estás nerviosa o no? Sí, muy nerviosa. Estoy nerviosa, es normal, la primera vez, aunque yo llegué un par de veces, yo sigo igual de nervioso, pero bueno, a ver qué encontramos allí, calor va a ser, pero no. Pero tiene calor, porque ya está haciendo un montón de calor. Va a ser calor, va a ser calor. Ya estamos a 26 grados. 26 grados, 26 grados, 26 grados, y más allí en Jerez, que allí siempre hace un calor increíble. Sí, vamos. Y llevamos comida y agua como si nos vamos a quedar una semana en un camping, porque aquí la niña no te digo ni es la cachó ahí ni es el maretero. Ya ves yo, que estoy acostumbrado a ir a las carreras, con mi mochila, mi botellita de agua, mi moste, mis dos bocadillos y una manta finita, porque hay que entrar así de la mañana en el circuito, para taparte allí un poquito hasta que empiecen las carreras. Y allí ha hecho de todo. ¿Tú que has hecho otra niña? Hecha. Cuatro botellitas chicas de casera, una grande, dos botellitas chicas de agua, tres grandes, dos tortillas, até, chorizo, salchichón, ocho bollos de viena, o sea, ocho andaluzas. Después también cuatro mostes. Hay que ir bien de líquido. De líquido eso sí, porque hace un chagaló. Más a la nevera. ¿En la nevera? A la nevera llena de hielo punta pala. Sí. Porque ya os digo, hace un chagaló, hace un chagaló. Así que nada. Pate, que vas a seguir. No, no, que tela, que tela. Ah, que tela. Que tela, que tela, que tela, que tela, que tela, que tela, que tela. Toma. Que ya está. Que vamos a seguir adelante. Que todavía no hemos salido. No, no me entró ni a Sevilla todavía. Estamos saliendo de Huelva. Sí. Así que nada. Suscribiros. Like. Pedazo de vídeo de MotoGP. Dentro vídeo. Día que no sé ni a dónde miró. Tarde que no sabe dónde está. Noche que no encuentre a tu cobillo. Y no entiendes nada. Todo se convierte en sentimiento. Cuando lo oscuro no te deja descansar. Un árbol caído ahí en mi pecho. Que vía levantar. Y aprendí a vivir. Ya no soy el mismo. Renací. Y aprendí a soñar. Con la equina libertad. Y aprendí. A vivir. Ya no soy el mismo. Renací. Y aprendí. A soñar. Con la equina libertad. Con la luna como compañera. Fumando sobre piedras de papel. Mi cabeza ya no apunta al suelo. No está del revés. Mientras yo nadaba en mi calada. Mientras se paraba el corazón. ¿Cómo vale? Pues nos hemos parado aquí. Que es donde hemos quedado con mi amigo Oscar. Que estamos esperándolo. Que es con el coche. Y ahí está mi niña. Hablando por teléfono con sus padres. Y no vea. Las carreteras cortas que había. Donde habíamos quedado con mi amigo. Que era en otro lado. Pero como estaba cortado. Dijo. No. Vamos a quedar aquí mejor ya. Es mucho más fácil. Y más rápido. Y nada. Esperando estoy. Así lo habíamos de venir. Ahí viene ya. Ahí viene ya mi amigo Oscar. ¿Por qué hay usted ahí? Documentación del vehículo. Ahí están los colegas. No. Ahora que hemos liado para entrar aquí. Mi alma atraviesa mis pesadillas. Y en una canción. Y aprendí. A vivir. Ya no soy el mismo. Relaciones. Bueno. Esta vez. Hemos cogido el sitio. De la otra. Vamos. De hace tres años. De hace tres años. Sí. Hace dos. El tercero. El mismo. No vea. Esto lleva tú. Sí. Lo lleva yo. Porque esto es para azucar. Si nada. Vamos a dar un vistazo. Lo que hay por ahí. Y coger un poquito de color. Vamos a poner un poquito de moreno. Que no va a hacer parte. Se nota. Se nota que cojo bici. ¿No? Blanco y negro a mí. Yo estoy muy blanco. Blanco y negro a mí. Blanco y negro a mí. Ahora llevamos dos vueltas. A ver. Lo que hay por ahí. Si no miro. Y aprendí. A vivir. Ya no soy el mismo. Era así. Y aprendí. A soñar. Por la equidad. Libertad. Y aprendí. A vivir. Ya no soy el mismo. Era así. Y aprendí. A soñar. Por la equidad. Libertad. Con la luna como compañera. Fumando sobre piedras de papel. Mi cabeza ya no apunta al suelo. No está del revés. Mientras yo nadaba en mi calada. Mientras separaba el corazón. Mi alma transformó mis pesadillas. Y en una canción. Y aprendí. A vivir. Ya no soy el mismo. Era así. Y aprendí. Y aprendí. A soñar. Con la equidad libertad. Le viento mi ala. Pa' poder llegar. A la cumbre más leana. Donde me dejen ladrar. Soy un perro nuevo. Ningún dueño no va a la... No. ¿Qué hora es? Las seis de la mañana. Las seis de la mañana. No. Seis y veintisiete. y media barada y 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vaya espectáculo! ¡Vaya para la ola! ¡Ahí está acá uno por ahí! ¡Aplausos! 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 Ya ha terminado el Moto3, ha terminado Ya ha terminado el Moto3, bueno Ahí está Loska, allá abajo está Loska Hay dos pilotos allí parando algunos pilotos Ahí va, ahí va, ahí va Oye, 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 oye Oye, oye, oye Bravo, bravo 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 Eh, 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 eh Eh, adianta Lucía Está perdido, estaba buscando al piloto, tiene que estar por ahí Ahí está ya Ahí está, la bandera de Andalucía ¡Saca ya con la bandera! ¡Saca ya con la bandera! Esto es Yasmoto 2 Ahí viene ya Acaba de empezar ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otro homenaje! ¡12 más 1! ¡El Moto 2! ¡Agenieto! ¡Agué! 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 que viene otra ola, que esta ola ha sido por la cara, que viene, que viene, que viene de el golfo. Que viene, 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 que viene. El formación, Θa sobre Oralem, uno de estos hijos deberéis, un fuerte aplauso ahh!!!! La ciudad de España, aquí en su tierra, aplausos a los puestos del comienzo de la patrulla aquí. Gracias a los cabones de la bandera de España, recuerden que a las 6 capitán Martín, a las 7. y ya empezó a empezar las carreras ya empezado y está la pantalla En la cuarta plaza, salida tremenda en el Velo Gandhi. ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Vamos Marquez primero! ¡Marquez primero! ¡Vamos Marquez! Última vuelta, ha ganado Marquez, ha ganado Marquez. ¡Venga Marquez, vamos! ¡Y ahí va su leal de tal colega! ¡Eh, eh, 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 Gracias. ¡Vamos! Hola, ya hemos terminado la carrera, ¿cómo te ha gustado la carrera? Sí, mucho o poco. ¿Te lo has ganado con este lado? Marquez. ¿Bien? Marquez. ¿Te has dicho tú? Con este cojón me he grabado sola. El video estaba grabado. He grabado con la GoPro, con la cámara, con los móviles. Hemos grabado con todo. Yada, vamos para adelante, que una vez tiene gente.